Cuando hablamos del origen de la humanidad, tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿A qué nos referimos exactamente con este origen? ¿Cómo de atrás en el tiempo estamos dispuestos a ir? ¿Nos referimos a nuestra especie, a los Homo sapiens, al género Homo, a nuestros parientes más cercanos? ¿O a los primates, a los mamíferos o incluso estamos dispuestos a ir más atrás en el tiempo? Hoy sabemos que todos los seres vivos estamos emparentados entre nosotros. De hecho, la clasificación biológica moderna se basa en las relaciones de parentesco, las relaciones que nosotros llamamos filogenéticas, con diferentes grupos de seres vivos que representan diferentes linajes evolutivos pero que todos, al final, están emparentados entre sí. Así que, para comprender quiénes somos y cuál es nuestro origen, en realidad podemos ir atrás en el tiempo tanto como quedamos. Podemos seguir los pasos de nuestros antepasados más cercanos e incluso reconstruir el camino evolutivo desde las primeras formas de vida o los primeros animales hasta hoy en día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, el canal de la Fundación Palarc. Y aquí, Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de filogenias, que es como nosotros llamamos las relaciones evolutivas, las relaciones de parentesco, que es en lo que hoy en día se basan las clasificaciones de los seres vivos. Estamos muy acostumbrados a que siempre que hablamos de nuestros orígenes nos referimos al origen de nuestra especie o del género homo o incluso de los homínidos. Pero hoy vamos a ir mucho más atrás. Empezamos retrocediendo más de 500 millones de años atrás, hasta principios del periodo cámbrico, en los mares de aquel momento hubo una gran explosión de vida, una gran radiación adaptativa. Es el momento en el que aparecen los grandes filos o grandes grupos de animales. Y entre ellos, uno de ellos era el filo de los cordados. Animales provistos de una notocorda, que sería algo así como el precursor de nuestra columna vertebral, además de un tubo neural situado en posición dorsal y una cola post-anal con la que podían desplazarse. Este filo, el de los cordados, incluye a todos los vertebrados. Es decir, que también nos incluye a nosotros. Dejando de lado estos primeros cordados primitivos de principios del cámbrico, también los primeros vertebrados verdaderos se han descrito en fósiles cámbricos. Eran parecidos a peces primitivos sin mandíbulas, como los géneros Haecuictis o Milocumingia, que por supuesto eran muy diferentes de todos los animales actuales de nosotros mismos o incluso de los peces a los que estamos más acostumbrados a ver hoy en día. Pero ya tenían características de vertebrado bien establecidas. A lo largo de los periodos ordovícico y devónico, estos vertebrados empiezan a diversificarse. Y algunos de estos peces mostraban aletas lobuladas. Este es el grupo de peces que, con el tiempo, empezaría a desplazarse usando estas aletas por el fondo del agua y que eventualmente serían capaces de salir del agua y empezar a desplazarse y vivir en tierra firme. Se trata del grupo de los arcopterigios, los peces con aletas lobuladas o aletas carnosas. A partir de este grupo surgirían, a finales del devónico, los primeros tetrápodos, que es como llamamos a todos los vertebrados provistos de cuatro extremidades, unas extremidades anteriores y posteriores, con las que pueden desplazarse sobre el suelo. Estos vertebrados provistos de cuatro extremidades, estos tetrápodos, a partir de finales del devónico y, sobre todo, a partir del próximo periodo, del carbonífero, conquistarían los ecosistemas terrestres. A partir de estos tetrápodos pioneros, surgieron diferentes linajes. Por ejemplo, durante el carbonífero, aparecieron los primeros anfibios y también los primeros reptiles. O mejor dicho, a partir de estos tetrápodos, aparecerían el grupo de los amniotas, animales cuyas crías dentro de su huevo están protegidas por una membrana embrionaria llamada amnios que les permite protegerse de la desecación. Y es que, por ejemplo, los anfibios, que son tetrápodos pero no son amniotas, todavía ponen los huevos en el agua. Sus huevos no están totalmente independizados del medio acuático y, si los sacas del agua, se desecan y los embriones mueren. Con los amniotas, esta independencia del agua fue total. Y esta independencia del agua para reproducirse hizo que los amniotas pudieran prosperar y ahora sí, de verdad, gobernar, dominar el medio terrestre. A lo largo del carbonífero y el pérmico, estos amniotas se subdividieron en varios linajes que reciben el nombre de acuerdo a las estructuras de sus cráneos, o mejor dicho, a las fenestras, los orificios que presentan en sus cráneos. Por ejemplo, están los anápsidos, un grupo de reptiles primitivos, que no presentan más orificios más allá de, por supuesto, las órbitas o la fosa nasal. Son un grupo muy primitivo de reptiles al que se creía que pertenecían las tortugas. Hoy en día se ha visto que eso es diferente. Si queréis de eso, hablamos otro día. Después tenemos a los diápsidos, que presentan dos fenestras extra posteriormente a la órbita, detrás del ojo. Dos fenestras temporales, una superior y una inferior. De estos diápsidos derivan la mayor parte de los reptiles actuales, incluso los dinosaurios y, por supuesto, las aves. Y por otro lado tenemos otro linaje de los amniotas, que es el de los sinápsidos, caracterizados por una sola fenestra temporal posterior a la órbita, y que es nuestro linaje, el linaje que dará lugar a los mamíferos. Durante el periodo Pérmico, estos sinápsidos, que todavía no eran mamíferos, dominaron todos los ecosistemas terrestres. Tenemos algunos depredadores provistos de grandes velas, como Dimetrodon, y otros Pelicosaurios. Otros empezaron a tener características que heredaríamos los mamíferos después, como por ejemplo tener dientes diferenciados por la función, lo que llamamos heterodoncia, tener algo parecido a incisivos, caninos o molares. Surgió una locomoción más erguida, separando mucho más el cuerpo del suelo con las patas situadas debajo del cuerpo. E incluso en algunos fósiles de algunos terápsidos del Pérmico se muestran señales de la posible presencia de pelo. Por ejemplo, gracias a la posesión de vibrisas, estos bigotitos que tienen algunos mamíferos. Pues bien, en algunos de estos fósiles se han llegado a ver orificios que serían homólogos a los que ocupan los nervios asociados a estas vibrisas. Porque estos bigotitos de los ratones, de los gatos o de los perros o de muchos otros mamíferos tienen una función sensorial. Y por lo tanto, si muchos de estos terápsidos tenían ya vibrisas, es posible que también tuvieran otros tipos de pelo. Por lo tanto, estamos hablando de sinápsidos que, si bien no acababan de ser mamíferos, tampoco podíamos llegar a confundirlos con otros grupos de amniotas, por ejemplo, con reptiles. A final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, tuvo lugar la mayor extinción en masa de la historia, que borró del planeta más del 90% de las especies marinas y más del 70% de las especies terrestres. Pero, por supuesto, nuestro linaje, el de los sinápsidos, sobrevivió. Si no, no estaríamos aquí. Durante el Pérido Triásico, en la era posterior, en el Mesozoico, la vida se encontraba recuperándose de esta gran extinción masiva. Pero después de toda gran extinción, también aparece un momento de radiación adaptativa. Y en este mundo triásico, lleno de oportunidades, a partir de aquellos sinápsidos, aparecieron los primeros mamíferos. Estos primeros mamíferos eran pequeños, ágiles, posiblemente de hábitos nocturnos, y vivían, como solemos decir, a la sombra de los dinosaurios. Mientras que los dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres, sobre todo a partir del Jurásico, durante los periodos Jurásico y Cretácico, los mamíferos seguían siendo de una talla más o menos modesta. Ojo, ya tenemos fósiles de algún mamífero que no era exactamente del tamaño de una musaraña. Podían llegar a ser un poquito más grandes. Eran ya más diversos de también lo que nos creíamos. Algunos eran insectívoros, otros eran omnívoros, otros serían fitófagos, herbívoros, pero seguramente serían muy oportunistas y tendrían dietas bastante generalistas. Durante el surgimiento de los grandes grupos de mamíferos que aparecen en el Mesozoico, aparecerían la mayor parte de características que asociamos con los mamíferos hoy en día, como estar completamente cubiertos de pelo, aunque eso hemos visto que podía haber surgido en otros sinápsidos en el Pérmico, la aparición de las glándulas mamarias, o el gran desarrollo de algunos sentidos, por ejemplo, un gran desarrollo del olfato. Durante este tiempo aparecieron los tres grandes grupos de mamíferos que seguimos conociendo hoy en día. Los monotremas, como por ejemplo el ornitorrinco, los marsupiales, como por ejemplo los canguros, o los placentarios, grupo al que posiblemente pertenecen la mayor parte de mamíferos que tenéis en mente, incluidos nosotros mismos. Pero ojo, también había otros grupos de mamíferos que vivían durante el Mesozoico y que no llegaron a prosperar. Y es que hace 66 millones de años tuvo lugar otra gran extinción en masa. La mayor parte de dinosaurios, salvo las aves, se extinguieron, también se extinguieron muchos grupos de invertebrados y de vertebrados, tanto terrestres como marinos, y tras esta extinción de los grandes dinosaurios que ocupaban la mayor parte de los nichos ecológicos en los ecosistemas terrestres, llegó el momento de que fueran ocupados por los mamíferos. Este fue el inicio de su gran expansión. Y ojo, durante el Paleógeno ya aparecen los primeros primates, los primates más primitivos, los primeros representantes de nuestro orden. Al parecer estaban adaptados a vivir en los árboles, tenían una vida arborícola, de ahí que tuvieran ya manos prensiles, las cuales hemos heredado y nos han venido muy bien. Durante el Leoceno aparecen los primeros primates antropoides, nuestros parientes más cercanos, lo que comúnmente llamaríamos monos. De hecho, evolutivamente, desde un punto de vista puramente filogenético, nosotros también somos monos. A partir de ellos, a partir de estos primates antropoides, evolucionaron durante el Mioceno los hominoideos, el grupo que incluye a los jibones, a los orangutanes, a los gorilas, a los chimpancés y a los homininos. Pero nuestro linaje no se separó del linaje de los chimpancés hasta hace alrededor de entre 5 y 7 millones de años. A partir de entonces, diferentes especies de homininos fueron surgiendo y poblaron África, las primeras de ellas todavía con un cerebro de un tamaño parecido a de los chimpancés, pero eso sí con una postura bípeda. Aunque esto ya lo sabréis los que seáis asiduos al canal, estaban los australopitecinos, así como sus parientes, que no están directamente emparentados con nosotros, los parantropos o los primeros representantes del género Homo. Los fósiles más antiguos del género Homo los podemos rastrear hasta hace 2,5 millones de años y representan la forma que llamamos Homo habilis. Habilis de ser hábil por realizar herramientas con piedras que nos han llegado hasta nosotros. Con el tiempo, por supuesto, a partir de estas formas afines a Homo habilis, aparecieron nuevas especies, como el complejo Homo ergaster Homo erectus, que salió de África. A partir de los homininos que salieron de África en Europa evolucionaron los neandertales, la diversificación siguió y, por ejemplo, en las Islas del Pacífico dieron lugar a los Homo floresiensis. Nuestra especie, la que tradicionalmente llamamos Homo sapiens, apenas aparece en el registro fósil hace posiblemente poco más de 300.000 años. Hay quien propone 500.000 años, pero los restos fósiles que hasta ahora, de manera inequívoca, de manera segura, han sido identificados como Homo sapiens o humanos modernos, son los del yacimiento de Jebel Hirhut en Marruecos y tienen una edad de 300.000 años. Aunque eso, hay formas un poquito más antiguas que podrían ser ancestros suyos, o sea, nuestros. ¿Qué os parece este pedazo de recorrido? Lo que queda muy claro, si echamos la vista atrás y viajamos tan atrás en el tiempo, ya no solo unos pocos millones de años, sino incluso decenas o centenares de millones de años, es que nuestra especie y nosotros no somos para nada el resultado de un gran salto evolutivo. Y que la evolución no es para nada una línea recta. Somos parte de un linaje que forma parte de un intrincado arbusto o árbol de muchos otros linajes que se han ido subdividiendo, que se han ido diversificando constantemente. Algunos se han truncado, otros han continuado, algunos se han mantenido muy parecidos a sus formas originales, otros han tenido de cambiar constantemente. Y así, poco a poco, podemos remontarnos hasta nuestros orígenes más antiguos, hasta criaturas que no se parecían en nada a nosotros y que son tanto ancestros nuestros como, por ejemplo, de los pájaros o de los sapos. Si viajamos lo suficientemente atrás, descubrimos que todos los vertebrados terrestres, incluso todos los vertebrados, incluyendo los peces, compartimos una historia común. Si os gustan estos temas y estas reflexiones, estáis de enhorabuena porque si os quedáis aquí, si nos acompañáis, estamos preparando muchos contenidos nuevos de este tipo. Para no perderos ningún detalle, os recuerdo. Lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando nos visitéis en nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.